Bueno amigos, buenas noches, buenas noches, este... Bueno, ahora nos toca presentar nuestro invitado especial. Es alguien que ya estuvo con los Gama en nuestras presentaciones anteriores y causó tan buena impresión que no dudamos en invitarlo de nuevo. ¡Raymond Arrieta! ¡Arriba corazones! ¡Gracias mundo! ¡Gracias! 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 Mis queridos Gama... ¡Ay! Y que presentar primero al muchachito ese antes que a mí. ¡Ah! Parece mentira a esta negra nadie la posterga. No, al contrario, Ruth, no, no, nos honras con tu presencia. O sea, nos honra que estés aquí y nos da alegría. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Por qué? Estoy aquí porque me enteré con el lío ese de la casa del artista que cierta persona... Escribe una parodia sobre mí y quiero saber si es tan macho y la canta aquí frente a mí. Nosotros no teníamos en nuestro libreto, ¿verdad? Nada. Pero ¿y la de la página 12? Eso se me ha quitado. ¿Por hoy? ¿Por hoy no va? No, este... Al contrario, pensábamos hacer una colecta entre la gente para la casa del artista. ¡Embustero lo que tú eres! Titi Room, mire, mire. Dime, Son Chin. Mire, quiero dejarle este donativito para usted para la casita del artista. Bendición. ¿Qué maceta, 10 pesos? Con los chavos que se meten haciendo los comerciales y comiéndole los dulces a Yolandita Monge. Y me da 10 trapos de peso. ¿Este es Tato? Sí, este es Tato. Tato, ven acá, mijo. Sí, como no, doña Roja. Ven acá, que tú eres el más serio del grupo. Dígame. Mira, cuérdame estos 10 pesos que me hacen falta. Sí, como no. Charle gasolina al Mercedes. Sí, también. Tato. Mira, a ver si tú me ayudas. Sí, como no. Y si tú me ayudas a expresarme y defenderme aquí. Sí, como no. Yo te guardo un apartamentito en la ejida. Porque tú estás a dos semanas de estar allá adentro. Tú, que eres el más serio del grupo, déjame expresarme. Usted es dueña del escenario, doña Roja. Yo lo sé. De adelante. Esto es mío aquí. ¿Quién está aquí dirigiendo? ¿Luigi? No. Cookie, Cookie Rodríguez. Si no hay más nadie. Cookie. David. Ay, déjame volver para acá. Ahora para acá. Esta canción la cantó Ernita Nazario, Olga Tañón. Pero yo la voy a cantar a mi estilo. Mi estilo de RG Mortgage. Aún no tengo la casita que al artista prometí con los telemaratones del Coquí, del Coquí. Algunos legisladores me han querido investigar. Cuando mi salud me toren, yo hablaré de esto en mi hogar. Hay un montón de infelices que me quieren calumniar. Pero a la prensa le digo sí, con mi ritmo tropical. La, 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 la. Dejen de hablar de esta chava negra, que ya estoy en fogona. Dejen de hablar de esta chava negra, que ya estoy en fogona. Mi licanjía no es sabía, me trae felicidad. Cada vez que me pregunta que dónde está, dónde está aquel montón de billetes. Con ventarrón se llevó, el cristal estaba abierto y de carro se escapó. Hay un montón de infelices que me quieren calumniar. Pero a la prensa le digo sí, con mi ritmo tropical. La 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 Dejen de hablar de esta chava negra que ya estoy en cojona Dejen de hablar de esta chava negra que ya estoy en cojona Arriba corazones coño Arriba corazones coño